Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a volver a platicar acerca del COVID y específicamente acerca de las secuelas que pueden sufrir los pacientes. Ya en un video pasado, que les dejo enlace en la parte de arriba, hablábamos de qué es el COVID largo, y justamente es este periodo de recuperación largo que muchos pacientes son sometidos debido muchas veces a las secuelas, específicamente del SARS-CoV-2, que es esta infección por coronavirus pandémica que tenemos en la actualidad. Ahora, uno de los temas que estábamos hablando es que es muy frecuente que los pacientes tengan cosas como fatiga, dolor en el pecho, dificultad para respirar, y dentro de este grupo de pacientes tenemos algunos específicamente que sufren daño miocárdico. Es decir, las células del corazón son atacadas por el SARS-CoV-2 debido a la presencia de la enzima convertida en la angiotensina, y pueden presentar desde alteraciones bioquímicas en sus enzimas, lo que nos enseña que las células cardíacas están siendo dañadas e inflamadas, hasta, por supuesto, cosas más graves como arritmias o alguna otra secuela grave asociada al corazón, tromburia pulmonar o algún tipo de embolismo de otro tipo. Y entonces, como esta es una secuela relativamente frecuente, en algunos estudios hasta el 60% de todos los pacientes que tenían SARS-CoV-2, esta infección, incluso los que tenían el COVID-19 leve, es decir, no tenían síntomas francos, podían presentar algún tipo de daño al miocardio. Y más o menos el 33% de los pacientes estudiados en este estudio, que por supuesto les dejo en la descripción del video, presentaban daño severo al corazón. Esto es muy relevante debido a que un paciente con miocarditis, que tiene actividad física intensa, puede aumentar su riesgo de tener cosas como arritmias fatales, o incluso alguna otra alteración cardíaca. Esto hace que sea extremadamente importante el platicar acerca de cómo puedo volver yo a mi actividad diaria, a mis actividades que estaba haciendo antes, tanto de ejercicio físico, como incluso en mi vida día con día. Entonces, para esto, en la revista BMG, justamente publicaron un consenso en el cual se le preguntaba a expertos en el tema, cuándo se podía regresar a las actividades físicas, hablando de actividad física, después de haber tenido SARS-CoV-2, especialmente en los casos severos. Pero esto, por supuesto, también aplica a casos moderados y a casos leves. Y entonces, en este consenso, ¿qué fue lo que recomendaban los expertos? Esto tomando en cuenta que todavía no tenemos tanta evidencia, que apenas está apareciendo y estamos juntando la información acerca de la infección por SARS-CoV-2 y que con el tiempo puede ser que estas recomendaciones cambien en alguno de sus sentidos. Y la primera es que después de que desaparecen los síntomas de SARS-CoV-2, yo puedo esperar siete días y entonces es cuando empiezo con mis actividades físicas. De ejercicio. Entonces, de cuando desaparecen los síntomas, siete días después yo empiezo a hacer ejercicio y actividad física. Ahora, esa actividad física debe ser, por definición, leve. Es decir, yo debo ser capaz de mantener una conversación durante la actividad física sin quedarme sin aliento. Y, por supuesto, si hablamos de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca no debería ser tan alta, no debería yo presentar una taquicardia franca. Y, bueno, por supuesto, hay calculadoras de cuánto es mi ritmo cardíaco máximo. Por supuesto, no deberíamos ni siquiera acercarnos a esos ritmos cardíacos tan elevados. Una vez más, después de que desaparecen los síntomas, yo espero siete días y de ahí empiezo con actividad física leve. Ahora, esta actividad física leve debería siempre incluir ejercicios de flexibilidad y ejercicios de respiración. Estos ejercicios de respiración no solamente nos ayudan con la actividad física que estamos haciendo, sino también con la recuperación pulmonar que voy a tener que hacer después de esta infección por SARS-CoV-2. En estos ejercicios, yo puedo hacer desde ejercicios leves como yoga, evidentemente yoga leve, porque hay personas que pueden hacer un yoga mucho más intenso. Entonces, puedo empezar con yoga leve. De nuevo, que no me falte la respiración y empezar de 10 a 15 minutos e ir incrementando por intervalos de 10 a 15 minutos cada siete días o cada un poquito menos, si es que es muy, muy leve el ejercicio y realmente no me está costando nada de trabajo hacerlo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Justamente estamos viendo qué tanto nuestro corazón aguanta esta actividad física sin que tenga que esforzarse demasiado, pensando que a lo mejor todavía se puede estar recuperando de algún daño que le haya generado el SARS-CoV-2, que de nuevo incluso puede ser al principio sin que el paciente se dé cuenta. El paciente podría ser casi asintomático después de que se detectan los síntomas de SARS-CoV-2, pensar que ya está bien y si hace actividad física intensa, tener alguna complicación. Entonces, hay que empezar despacio. Ahora, después de esos primeros siete días de actividad física leve y que yo he estado incrementando poco a poquito de 10 a 15 minutos el intervalo, los siguientes siete días voy a hacer ahora sí actividad física más intensa. Una vez que pasaron los primeros siete días que casi no tuve actividad después de que se metieron los síntomas, los siguientes siete días que empecé con la actividad y le fui subiendo, bajando un poquito, a veces incluso dos semanas, las primeras dos semanas de actividad física, ahora sí voy a hacer ejercicio moderado. Aquí ya puedo incluir subir las escaleras, puedo incluir natación, puedo incluir trote o correr un poco, de nuevo en intervalos cortos y viendo cómo es que ese corazón se adapta y ese sistema respiratorio se adaptan a esa actividad física. Todo con el objetivo de proteger a estos órganos y a estos pacientes cuando quieren retomar la actividad física. Ahora, en los pacientes que tuvieron COVID severo, que tuvieron que ser hospitalizados, debemos ser especialmente cuidadosos porque de nuevo el riesgo de que te dan daño al corazón es más alto. Lo mismo para los pacientes que no tuvieron COVID severo, pero que tienen síntomas sugestivos de daño miocárdico, es decir, a lo mejor dolor en el pecho de tipo opresivo, falta de aire severa o moderada, algunos tipos de palpitaciones, desmayos, dipotimias, etcétera. Todo eso me puede estar indicando que el corazón no está aguantando y que puede ser daño al corazón por SARS-CoV-2. Ahora, de la misma manera podemos tener pacientes que después de la infección tienen cosas como tos, cosas como sibilancias, dificultad para respirar leve y algunas molestias del pecho leves. Esos pacientes, aunque deben ser cuidadosos y deben ir con la actividad física más despacito que un paciente que está asintomático, tampoco es necesario que hayan tenido daño miocárdico. Pueden ser también las complicaciones asociadas y las secuelas asociadas al SARS-CoV-2 de siempre. Entonces, aquí ya podrán ver lo difícil que es de pronto ver cuáles pacientes pueden irse más rápido con la actividad física porque no tuvieron daño miocárdico y cuáles pacientes deben de irse más despacito porque sí tuvieron este daño y entonces más peligroso. Por eso la precaución es tan importante y por supuesto, junto con la precaución, necesitamos si tuviera síntomas persistentes que son muy molestos o si tuve hospitalización o COVID severo sin hospitalización, voy a necesitar mucha más rehabilitación, tener un equipo más especializado para tratar las secuelas. Entonces, visitar a mi cardiólogo, a mi geriatra, si es que ya estoy en la edad apropiada, visitar al reumatólogo, si es que ya lo visitaba antes, al infectólogo para que me diga qué onda con esta infección, al neumólogo, etcétera, etcétera. Un equipo completo que me pueda decir qué secuelas quedaron de esta infección y qué voy a poder hacer y qué no voy a poder hacer en el corto plazo. De los estudios que me puede pedir este equipo más especializado para tratar las secuelas, si yo estoy presentando dolor en el pecho y falta de aire, pues entonces es posible que me manden un electrocardiograma o me pidan unas enzimas cardíacas, que hay varias, o incluso un ecocardiograma, que es un ultrasonido de corazón, para ver si ese corazón está teniendo una fuerza adecuada y está sacando toda la sangre de los ventrículos o a lo mejor se está quedando ahí almacenada y estancada esa sangre, lo cual por supuesto es malo. De la misma manera, podrían pedir otros estudios para ver fibrosis pulmonar o alguna tromboembolia pulmonar, que aquí tenemos muchos estudios como las tomografías, placas de tórax, incluso algunos estudios angiográficos. Todo esto de nuevo para los pacientes que están teniendo secuelas persistentes y que son bastante pesadas de manejar mucho dolor, mucha falta de aire, a lo mejor que ya doy negativo a SARS-CoV-2, pero sigo con oxigenaciones bajas, etcétera, etcétera. Finalmente, uno de los parámetros que no debemos olvidar y lo hemos platicado un poco en el pasado, es el daño psicológico y el daño a la mente. Es muy frecuente que los pacientes tengan depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, y eso hace que sea igualmente importante que como médicos, al preguntarle a un paciente cómo se está recuperando de la infección COVID-19, ver todos estos parámetros. ¿Estás durmiendo bien? ¿Qué tal comes? ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes deprimido? ¿Cómo te sientes? Por supuesto, considerando que la pandemia solita ya está generando estas alteraciones, sí tuvieron la infección, por supuesto, es mucho más frecuente. Y también debido a estas alteraciones psicológicas, es tan importante sí empezar esta actividad física, porque de pronto alguien podría decir, bueno, si puede ser peligrosa la actividad física, ¿por qué no? Mejor reposo seis meses y me quedo sentado y acostado. Pero sabemos los grandes beneficios que trae a la salud en general la actividad física y lo mismo pasa para la recuperación después de la infección por COVID-19. Finalmente, si alguna de estas secuelas es muy preocupante, por supuesto, ni siquiera esperarme a mi equipo multifuncional de neumólogos y demás, tengo que ir a urgencias a ver qué está pasando y cómo me pueden estabilizar. Y debo ser bastante franco y tener una muy buena comunicación con mi médico. Y si no me lo pregunta, yo ofrecerle la información. ¿Sabe qué? He tenido dificultad para respirar y aparte estoy súper deprimido y no puedo dormir bien. Y eso permitirá una buena comunicación y que mejore mi calidad de vida al recibir una atención médica adecuada. Finalmente, repetir una vez más, apenas estamos aprendiendo a lidiar con este SARS-CoV-2, entonces será muy importante ver con el paso del tiempo las recomendaciones que van saliendo y la evidencia que se va generando. Esto que les presenté aquí es meramente un consenso. Expertos se reunieron y dijeron, yo creo que lo mejor es esto con la evidencia que tenemos, pero conforme pase más tiempo, tendremos mejor evidencia y tendremos muchos mejores tratamientos. Con esto terminamos el video de hoy. Espero que le entendieran y les gustara. No olviden revisar los otros videos que tenemos hablando de COVID-19, acerca de cómo protegernos y ahora cada vez más hablando de las secuelas que pueden aparecer y cómo protegernos de las mismas. Con esto terminamos. Quiero agradecer muchísimo a todos los suscriptores del canal, pero en particular a las personas que no solamente se suscribieron, sino que desean apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular quiero dedicárselo a Marga Torres, Antonio Guizar, Enrique Segarra, Silvina Espinosa, Luis Facundo, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza y Matías Hernández. Muchísimas gracias por el apoyo. Realmente esto hace posible que generemos este tipo de contenido. Y por supuesto, también agradecer al escritor médico que me ayudó con este texto, el doctor Fernando Espinosa Lira, que me ayudó en videos pasados. Y por supuesto, pueden checar en la descripción del video la referencia y los estudios asociados. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.